Enseguida. Vale, creo que ya está. Creo que son más de 10 segundos de una canción te la quitan por copyright. Ya no te hacen falta ni 10 segundos. Creo que es menos, ¿no? Incluso. Ya no te dejan hacer nada. Ya... para adelante. ¿Quieres copyright? Pues eso. Pero bueno. Voy a poner yo música de la mía. Que yo tengo música pagada. Pago música. Ambiental. Que es la guana. ¿Ya la has puesto en directo o en Twitch o donde? Sí, sí, Twitch, Twitch. Es que como tengo todo silenciado. Vamos a seguir retransmitidos ahí. A ver, yo ya me voy encontrando mejor. Pero algo le hicieron a las armas. Algo le hicieron a las armas porque antes entrabas y disparabas y bien. Y bien. ¿Cuál es la escopeta esta que ha checado? Ah, la de barril, ¿no? La odio que vengan de enfrente contra mí. Sí, pero bueno. Cuando la tienes tú también. Es que tampoco quita tanto. Lo malo que es muy rápida. Es muy rápida y... Y como aciertes... Pues... Revienta, la verdad. A ver, yo hace dos días jugaba fácil. Tuve una temporada muy mala. Y volví a jugar. Ahora que estoy... Ahora ya... Ayer me encontré bastante mejor. Pero es imposible de matar, eh. Es imposible. También... Hay partidas buenas y hay partidas no tan buenas. También depende de la gente con la que te puedes jugar y todo eso. Tú mira el directo como se ve ahora. El... El... El test... Yo no sé si tú controlas. Pero yo me puse como el test se rebajo. Y dije, mira, se ve de puta madre. Lo... Ahora lo que tengo... Yo nunca... Yo no retransmito. No, pero configuración en el Fortnite, digo. En el Fortnite... Eh... Le cambiaron eso. Con esa retransmití, te bajará el rendimiento, ¿no? Armando. Un... Por eso no tengo a 5.000. A 5.000 longs es aceptable. A 5.000 de betray. Y juego a 7.20, tío, parán. Y además... Y además... O sea, indirecto. Eso es indirecto. Yo tengo una carrera de la hostia. A ver qué gráfica tienes tú. Yo tengo una GTX 1660, tío. No es bueno. No es bueno. Pero bueno. 1660, guapo. Esa ya... Esa ya tiene un montón de cien. Y estoy jugando... Esa es la que tenía yo anterior a la que tengo ahora. Entonces... Eh... La que tenía... Tenía una... 1660 Ti, la misma. Y la cambié por una 3070. Es lo... Ese es el... El salto que quiero dar yo. Pero quiero tener una Ti. Porque me dijeron que una Ti me va a venir de Perras. Yo ahora lo que buscaría es una que tenga bastante... URAM. Eh... Se ve que los juegos nuevos van a pedir... URAM. Mira, ya pegaron salto. ¿Dónde queréis ir? O donde queráis. O donde queráis. A la granja, venga. A la granja. Pues yo lo que tenía, claro. Yo al principio jugaba en... En alto. Sabes, en texturas altas. Ahora lo que hice fue cambiar... Bueno, yo tengo un i7 de octavo. Que ya es bueno, eh. No es malo. Sí. Yo también tengo un i7 de novena. En verdad. Pero yo juego en... ¿Cómo se llama? Yo juego en épico. El renderizado en épico. Ah. Y claro. Yo ahora no. Ahora juego en 1080 con las cosas bajadas para... Para que me vaya haciendo... Es que yo tengo una pantalla de 120. Y ahora estoy sufriendo muchísimo. Claro. Es que si retransmites es otra historia. Claro. Es que yo nunca retransmitos Fortnite también lo sé. Y puedo. Y poder, poder. No sé. Ya te digo. Uy. ¿En qué? ¿En qué cayó ya? Sí está en el suelo. ¿Pero cómo puedo estar en el suelo? Está en el suelo. Yo no entiendo a la gente que cae en picao y... Toma el suelo. Tardará siempre un tipo de... De mucho. Un plomo, ¿no? O algo más. Vale. Pues ya te digo. Yo ahora juego en épico. Y desde que... Bueno, subieron tanto la resolución. Al poner el TSR... Hace que se vea mejor con subiendo menos. ¿Sabes? Es como un... ¿Cómo se llama esto? O... De las RTX. El... De DSL. Sí, de DSL. Sí, de DSL. Y claro. Pues... Es exactamente lo mismo. Pero para cualquier gráfica. Sí, pero de... Ah... Es una tecnología de AMD, ¿no? Me parece. A TCR. O no. O no tiene... Mmm... Pues ni idea si se la cogieron a ellos. Sí... O la de Fidelity X. O algo así. Sí, la de Fidelity sí que es de... AMD. A ver, eh. Pero ya te digo. Subió a la resolución un huevo. Sí... Y claro. Yo lo tenía en épico y casi me mareo. Porque de repente... Subí tan de repente la calidad. Toma caja. Ya te iba... Te iba mal. No, no iba muy mal. Pero bueno. Hay gente por ahí. ¿Hay otro campo ahí? No, estoy matando drones. Es una misión también que la atentó. Ah, la de las misiones ya las tengo, es. Sí, Taller. Pues yo jugaba siempre mucho tiempo al Fortnite y ahora se me quitaron un poco de alga, no te preocupes Ya, esto va por el Rancher Voy a comprar la pavita esta, esta es buena Ah, esta es la que cura La que cura Pero tú dices que sí que hay cambio, ¿no? Bueno, metiendo una 3060, hay un cambio bastante... Hay que construir, yo construir... 3070 tengo ahora Ahí estamos aquí, ¿eh? Sí, sí, ya Pero bueno, yo tendré que mirar bien lo que voy a hacer porque es tan carísimo Hombre, ahora justamente están bajando el precio Ah, me han matado Es que tiene que bajar Está sepado, tío Está ahí Y adiós Que yo no sé construir, pero aún así le meto de la cara Oh, qué buena Estoy sin balas, ¿eh? Eh, chaval ¿Dónde está? ¿Dónde? Voy, voy Ha venido la compañera... Ay, es verdad que te... Que si la tienes comprado... Sí, salvanita Ay, qué mala que monta esta mujer Sí, esa... Esa cola, la gente no estaba ¿Qué es esa ama? Los compañeros que estuvieron hace... Que estuvieron girando, estaba Yo la destruí sin... Una cosa, si encontramos una gasolinera Porque yo... Yo, directamente... No sé dónde está Pero si encontramos una gasolinera Hay que hacer... Reventarla La de explosiones La de Transformers Mira, aquí, aquí... Ah, vale, pues queda Aquí, pero... ¡Vaya, hostia! Este es como yo, este es como yo Coge y revienta Toma pulsando Yo una vez dije... Le dije a mis compañeros Salir de ahí Salir de ahí Pero yo no me estaba dando cuenta Y yo empecé a darle golpes A los golpes Al... Claro No me acuerdo qué fue Algo me explotaba Quiero preguntar Y dije Salir de aquí Y cuando me doy cuenta explotaste Y yo digo Hostia, la acabo de ver Pero no me di ni cuenta Dije, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva el modo sin construcción? Perdón Pues no sé Desde ahí Llevo bastante ya En la temporada pasada Sí Oye, desde ahí empecé a jugar con Mando Ah, es que estuviera hace rato, ¿no? Sí Dima, ¿cómo está sonando el ventilador, chaval? Pobre ordenador Cógelo, cógelo, cógelo A ver qué hay aquí Me voy a montar en el gorrino Ahí, qué gorrino Tiene más balas Esa es, esa es, ese pusillo Sí, no me coja Dios, que la gafo Dios, que la gafo ¿Tú no la queréis? Mmm, creo que no, ¿eh? ¿Ah? ¿La pillas? Pírala Pues se ha marcado la gasolinera ¿Dónde? 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 Allá, la marca azul Vamos, vamos Vamos a liarla Vamos Al ataque Al ataque Al ataque Mira, mira, aquí tenemos el bailón, Wuru ¿Sabes lo que más gracia me hace de llevar un bot? A ver si le miramos a la jambo que está por aquí ¿Sabes lo que más me gusta de llevar un bot? Que si tú bailas, él baila Ah, pues no lo sabía ¿Quién lleva el bot? ¿Quién es el bot? Eh, Manaus Sí Pues mira Mira, allí tenemos que hacer Mírala Matémoslo ¿En la gasolina? Hay dos por lo menos Bueno, pues mira Toma, en toda la cabeza, un brito Por la izquierda la hacía oscura Ahí hay otro ¿Sabes qué? Si lanzáis esto y lo paráis Hazte una onda de choque Yo no lo sé Ya, está muerto El pana está muerto Vale Voy a bajar un momento Vigilarme Este programa es un desastre Este programa es un desastre Ya está Con el Street Lab No, 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 no No es el Street Lab Es el programa de la muerte Que pago Parecen parguelas Lo siento mucho Pero parecen unos parguelas Tengo que decirlo Aunque tienes una barra De... 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 De bajar el volumen Y va fatal ¿Quieres pelea? ¿Quieres? A ver... 60 피부 60 60 60 60 60 60 Arre dios amigo, eres una como tú sola, arre coño. ¿Alguien? ¿Vivo? Ya me he hecho la misión. A ver, a reventar con explosivos. Ah, objetos. Es que son, creo que son las tres. Eso es el problema. Son tres. ¿Y cogiste los diferentes vehículos? Da igual que repitas. Hostia, pues este no lo ha cogido nada más, ¿eh? Uno, cuatro. A ver este. Ay, que la lié. Que yo pensaba que esto... Ay, me cago en Dios. Hostia, que de por aquí. Son bipolares. Ubir de las abejas. Y de la moto, como veas, hace polvo, ¿eh? Las abejas... Sinceras. Ahí va de todo eso. Ay, coño. Ay, coño. Uy. Que se la lanzó. Buen sistema. Bueno, estoy aprend... Estoy aprendiendo a jugar con el... Apostolito, bueno. No veo loco. Señalad. Señalad. Ahí. Pa' tu casa... Pa' tu casa. Venga, fuera. A dormir. A dormir. A dormir, le dijimos. Ahí va. No. No. No, no. No, no. No. Si... Os gustan... Os gustan juegos de mesa. Muy malo. No solemos jugar. Es que a mí me están enseñando juegos ahora que... te digo la verdad. Pensaba que no me iban a gustar o que sí, que ya los jugué en la vida real. El tabletop lo tengo, pero no digo ese, es un Alcatand. No, el Monopoly. Ah, el Monopoly lo tengo. ¿Tenéis parcel? Sí. Pero al Prisma entráis en el artilugio. ¡Eh! Hay un truco, hay un truco, hay un truco. Si abrís ahí eso, si abrís la cámara, la segunda es rápida. Sí, pero... ¿Y dónde está esto? Esto me toca muchísimo la nariz. ¿Pase por el lado de una de estas? Tienes que tener las armas doradas, ¿no? No, 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 para nada. Te pide... No hace falta. Hay una pared que se rompe. En el lateral. ¿Qué? Ahí hay peña, peña en el camión. Van de fiesta. Aquí. Para un follado. Qué no se me ha dado. Ya se va, no, ya se va. Ay, que es la puta madre. Si, la puta madre. Suscilatos de oro, eh. No se ha cambiado el... Ese no se ha cambiado el... Ese no se ha cambiado el... Ese no se ha cambiado el del... Ah, vale. Ese no lo tomó. hay que tener el explosivo nooo se rompio se rompio se rompio si quieres aseminamos tu y yo y al robert si si puta madre toman muerte y sumision hay alguien por aqui en el agua no no esta muy abajo esta muy abajo te veo muy abajo voy contigo a ver voy a mandar por aqui la mal voy en falla contigo estas jugando en switch y te va bien que bueno esto tenga nada bien aqui no va bien ya tio va un poquito pero es la costumbre pero dicen que va haber como se llama en en joder si yo creo que es porque tengo una version de windows rara de toda la vida yo te muevo en dos días de toda la vida y tienes el micrófono bajo es cosa mia si eso no si que tienes el micrófono bajo si pero ten cuidado porque depende del programa que te dices a veces te baja te baja el volumen matematico a ver yo me refiero a que sea el típico programa que tiene desde la web desde la web intenta abrir la puerta pues eso mira te aviento tio no? es esta es esta a la que hay que darle el esta junto no? oh que que? holo holo pero esa no es la cacharra esa para la base de la pava no me dice llévale el prisma el prisma al trace en el artilugio si ah lo del artilugio esta arriba el trace esta arriba del todo arriba del que? arriba del edificio ese de la estructura de edificio? si cuando coges el prisma arriba de donde tu lo has cogido no eso lo señale yo pero no tengo ni idea el trace esta arriba de donde coges el prisma arriba ah pues habrá que fijar a ver pero el cáliz no el cáliz tiene gira la a la aura eh que se supone que tengo ya el cáliz ay 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 que viene claro cuando cuando estas persiguiendo corona y eso ah vale entonces no que tienes cáliz que me persiguen las las abiertas aquí están en negro tío a ver observar la verdad es aquí pero no... ah ese ahí si si que me lo han dado si que me lo han dado si que me lo han dado ya esta tío como? nada se ve que si lo pillas en la anterior partida da igual que lo vayas presido eso lo han entregado tío y me ha dado el intervista como? ah ya esta quien tiene... quien tiene el prisma lo has conseguido tu? yo tengo un prisma ah pues ahí arriba por donde vas esta ese es el 3 donde esta el negrete ahí arriba y todo hey déjate a mi me lo ha dado como? 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 te lo ha dado no? si 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 creo que forma parte de la antigüedad como? com? esperate vamos mira si hay alguien por el dia angelito vienes tormenta eh si? uy si es que me funciona porque... socorro madre yo tengo que aprovechar que puedo saltar Mira, peor, peor es ir en competitivo, tú contra dos. Mira, que hay un cochecito, tío. Tira, 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 que yo puedo saltar. Mira, que hay un pavo. ¡Pava! ¡Mata al pavo! ¡Que eso es un bot! Es un bot, tío. ¡Oh, ya estoy! Aquí está el banco. ¡Uf! ¡Me metete en la caseta, hermano! ¡Tengo uno aquí! ¡Tengo uno aquí! ¡Tengo uno aquí enfrente! ¿Tenemos uno ahí, tío? Sí, pero yo no sé construir, ¿eh? No miren mi estilo de construir. ¿Pero está contigo? Sí, aquí. ¡Estilo de construcción! ¡Vaya, no, tienes a dos! ¡Apoya, hermano! ¡Ven a apoyar! ¡Oh! ¡Me metió un sascazo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Que me funa! ¡Que me funa! ¡Me funo! ¡A la derecha, mano! ¡Os pases a vos, tío! ¡No pasa nada, Angelito! ¡No pasa nada! ¡Yo creo que eran dos! ¡Sí! ¡Va, vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Cinco! ¡Ahí! ¡Tres! ¡Ahí! ¡Tres! ¡Ahí! ¡Ahí! Sí, el negro ya no tengo nada, lo voy a poner ahora. El que tiene la mano, el que tiene... El que tengo yo, pero el negro. Es el Trace pero sin canas. Trace sin canas, suena bien, Trace sin canas, a ver la tienda, satúrico, ¿cuánto queda? 21 minutos, que como normalmente me suele coincidir al principio, a mirar la tienda. A ver, el pase de batalla, a ver qué es. Yo tengo el, bueno, abierto hasta el, hasta la página 4. Yo voy por la 3, pero ya, a ver lo que hago. Necesito, necesito que me den dos más y es que me pillo a la tía esta, a Rian. Me encanta el color rojo. ¿Cómo es que va a cantar muchísimo? No, mira, no lo había visto, a la Rian. Es que yo normalmente, normalmente lo que hago es, empiezo la temporada, normalmente suelo enseñar primero ya el passive o si no jugar una partida del passive. A mí no me gusta verlo, me gusta verlo conforme, no me gusta destapar todas las páginas para, sino que, conforme estoy teniendo estrellas, me gusta ir comprándolo, no... Claro, 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 pero ver, ver el pase no está mal. Hombre, sí, sí. Por ejemplo, dices, pues no sé si comprármelo o no, pues sí. Pero como yo normalmente lo compro sí o sí. Es que a mí como me sale gratis. Claro, si vas acumulando pavos, ¿no?, de temporadas anteriores. Hay, no hay... Ahora que me pregunto, ¿no está el pack de 4 euros? Normalmente sí que está. A ver... Tienda de objetos... No miras desde abajo. Que no puede venir bien, porque te dan 600 pavos, ¿no? Misma que tienda más larga hoy, ¿no? Madre mía. Voy a por un zumito, tío. Zumito. No tardó. Sí, sí que hay de 4 pavos. Es una tía. ¿Dónde, dónde? Lotes ofertas especiales. Está el antepenúltimo. De abajo 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 abajo, el antepenúltimo lo tienes. El antepenúltimo y tiras hacia la derecha y está. Paquete de comunicación cruzado. Lotes y ofertas especiales. Tiras hacia la derecha y lo tiras. Paquete de comunicación cruzado. Uno de color lila. Bueno, el segundo de color lila. Ah, pues no me sale. Me sale. Paquete de leyendas de verano. Paquete maestro. Paquete de lava. Paquete de reflexión. Paquete de net el interno. El siguiente. Y paquete de leyendas de anime. Ah, sí, ¿no te sale? No. ¿Cómo es la tía que no me acuerdo? Claro, es que justamente entre el de leyendas de anime y el eterno está. No sacaron el de esta temporada. Sí, sí, yo lo tengo. Ah, pues al menos. Es muy raro porque justamente los tienes todos menos el de cuatro pavos. A ver si te lo has comprado. No, ya. No, yo me compro de todas las temporadas. Pero si no te compraste el de las tarjetas te sigue saliendo. Hasta que se cambie. Ah. Porque tienes el directo abierto ahora. Si no, por lo que parece. Mira el baile que me gusta. Me lo han hecho comprar. Me lo han hecho comprar. Yo diría de ir a la gasolinera al diabla. Tiene que haber una gasolinera mucho más grande. Pero yo no sé dónde está. Ah, y podemos ir a esta. Esto sí que es una gasolinera bien hecho. Sí. Vamos a ver. Porque yo quiero terminar de que me den esas misiones. Ya, porque... De que no subo aquí. Pues vamos. Pero yo te digo el Fortnite porque... Tú consigues una skin. O skin... O consigues... Sabes, puedes ordenar la madera que te da medio. O consigues una skin. Y después... Aparecen ordenadas tal cual las conseguiste. O agrupadas por... Demoradas. Es que... Las puedes ordenar tú. Las puedes ordenar como quieras. Con los filtros. Y eso. Podés filtrar... De... Pero no ni así. Por recientes. Por... Por... Claro, recientes. Pero solo te salen... Sí, pero digo que cuando estás con los gestos. Estás con los gestos. Mira a ver si este se puede reventar. Intentaré reventarla, pero... Yo... A mí se me craseó el juego reventando unas cosas. Cuando usted me avisa que le meto un tambón bajo. ¿Te has craseado de una explosión? ¿De una explosión? Está grabado. Está grabado. Está grabado. Está grabado. Está grabado. A mí me ha craseado antes. ¿Me has cogido un calamoso? ¿Vas a hacer... Vendrame un puente por aquí? Vale. Eh... No tardo. Voy. Disparo. Flota, flota. Que no lo ha hecho ni caso. Ahora. Cuidado. Que el coche va a ser disparado. Tomadme un culo. Eh, pero mira. Ha caído de pie. Sí, pero yo ya te digo. Fuera del centro. Hostia. ¡Hala! Oye. Que te voy a quitar el carnet de coño. Un palo. Mira ahí. Jotis gordo. Yo tengo uno nada más. Me quemo, me quemo... Bueno, me quemo ni de coño. ¡Ah! Mira. ¿Quién quiere pescear? No quiere pescear... Flechita! ¡Lechita! Toma. Uy. Es así. Tranquiota. Y esto daba escudo, esto daba escudo. He pescado. Eso es para... Eso térmica. Sí, pero había uno que daba escudo directamente. Y te daba a mí la térmica. Es un especie de escudo, ¿no? El rayo. Qué raro se ve, tío. Eh, 77. ¿Qué me estás contando? Es que hay un pavo, ¿no? Que no hay un pavo. Me cago en la. Voy a meter el coche aquí. Toma el procuro. ¿Y sabes lo que le digo al Cosi? El Cosi más vale por lo largo. No te veo para... ¿La vas a flotar? Sí, sí. Pero no lo deis, no lo deis. Es que no me cuento. No me cuento conmí. Uy, 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 uy. Bueno, ha sido todo, eh. Ha sido todo. No me cuento. Por si. Compré estas misiones de desafíos. ¿Qué? No, no me da la función. Mira, hay un lobo, tío. Hay un lobo. A mí, yo, yo no sabía que los volvían a merecer. No, no me da la culpa. No, no me da la culpa. Ay, no me da la culpa. No, no. Ay, no, no le da la culpa. Ay, bueno, me da la culpa. Ay, cabrón, me da la culpa. No le da la culpa, tío. Dale callada, tío. ole, ole, bolilla que me faltan a la guagua. ¡Hala! Qué hostia. Díganle, díganle. Es que esto es así. Ah pues, si que sale bien. Buen estilo, eh. Buen estilo de ser. Vale, ¿pa' dónde vamos? Hostia, aquí no me sale el mapa. Venga, a bastión, a bastión. Mira el otro con el lobo por ahí. ¿Sabes lo que te digo? Con honor y con gloria se sube. ¡Dios! Hostia, aquí está lleno de peña. Hostia, la virgen. A por él. ¡Chur! ¡Para las ganas, chaval! Había tres ahí. Tres justo, nos he cargado. Bueno, ha llegado. Tú estás cargado, Lucio. Estaban ahí sin hacer nada. Espera. Ah, esto. Esto. Que no puedo subir. Me cago en la... No me atropelles a mi lobo, tío. Ten cuidado con mi lobo. Salta, 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 salta. Qué malo. Dale al... Dale a la X. Bueno, a la X. A la A. Eso. Aprieta, aprieta. Aprieta y salta. Con la X. ¿Qué botón es? Es la B. 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 Aquí puedo inventar cosas. A ver si me encuentro. Voy a quedar aquí arriba. Creo que voy a intentar lanzarla. Uy. Me pasó un lobo por toda la cara. Sí, sí, sí. Por aquí hay pellita, eh. Quería asustarte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me cuentan en sí. Toma, te presto el lobo. El lobo vale como... 78. No. No. Vaya caca, eh. No vale para nada. Yo aún tengo que destruir un montón. Tengo 33 de 50. Pues son tres, eh. ¿Puedes destruirme? Hay dos tipos aquí de la tarjeta, queréis. No, no, no. No te metas con ellos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Qué cojones. ¿Quién está ahí abajo? Hola, rapaz hija. Dame eso que tienes ahí. Que es un boomerang. y esta temporada cuánto dura? dos meses, es más corta que el resto o tres? no, le da un poquito más, no? Tienen que ser los tres, no? Gente, 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 gente! Te escucho, estoy viendo pasos. Cuidado, estoy viendo pasos. Pues para no andar a jugar con construcción no es muy mal, eh? Bueno, si... construcción jugamos normalmente nosotros, pero tampoco sabemos construir, no ves? Es que sin construcción es más difícil también, porque la gente es más táctica. Es que ese soy yo. Yo soy bastante táctico. Claro, entonces... no sé, yo estoy más acostumbrado a construir, aunque no construya, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. Lo mínimo, construimos lo mínimo. Voy a meter... hostia, esto va para agua. ¡Eh! Que me empeina. Que me estoy intentando empeinar a alguien. ¿Me estres con alguien ahí? Sí, pero... uy, hay uno aquí. Vale, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a por la espalda. Vale. Pa' tu caso. Pa' tu caso. Pa' tu caso. Vale, hazlo. Otro, se ofende aquí. Se ofenden, eh? Joder, tienes más suerte, no, no, me están pasando las balas por el ojo, tío. Muy bien. Tienes un escudo pequeño, tío. Bueno... Mira, mira, aquí hay un pez, un pez. Claro, pero no quería utilizar el pez completo, ¿sabes por qué no? Bueno, el escudo pequeño no te va a valer de nada. No, 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 no lo digo por eso, no, tú. Ah, el pez. La bebida energética. ¿Tío que es el pez, tío? No, no tengo sitio. Estoy llevando yo... ...el botijín. Ah, coge. Sabes que puedes curar lobo, ¿verdad? Podemos ser ni para mí, ¿verdad? ¿Y cómo? Con la nube. Con el gas. Ah... Madera va bastante más abajo, pero el robo roto está en 500 años. Vale, vamos a... ...ah... 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 ...a que nos maten. Ok Me voy a poner ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué dices? ¿Cómo puedes estar en el 80? Hay tiros ahí, eh, delante tu y alro Ahí Ahí Vamos, vamos ¡No les voy! ¡21! ¡21 los compañeros! ¡Hay dos, eh! ¡Hay dos, eh! Ah, se han ido en nadie ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Mira a ver si me puedes poner aquí abajo, tío! ¡Mira a meterme aquí dentro, tío! ¡Oh! ¡Ya vine con la puta arma esa! ¡Dios mío! ¡Estoy aquí escondido, Robert! ¡Se puede ver en Fortnite y GG! ¡Se viene una guapa, eh! ¿Sabes que puedes ver todas las kills y todo que llevas en Fortnite y GG? Me lo enseñaron el otro día Me lo enseñaron el otro día ¿El PESO lo vas a fumar, Robert? El PESMED... El PESMED... El PESMED... El PESMED... Me haría falta a mí, tío Bueno... La tarjeta está a la... a la izquierda Mira, te estoy saliendo delante... Cuida, Robert Joder, no le da ni una, tío ¿Cosigues cogerla? No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Esto está lleno, eh! De gente ahora Voy a hacer una cosa, a ver, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Cuando estais me avisad que FortniteGi barra, oh, voy a curarlo yo, voy a curarlo yo, vale. A ver lo que me sale de este hombre. Ha matado, pero le quedan poquitos. Oh, no me sale por triple H4. Buah, este es bueno tío. Espera que no me sale. Neno, no me sale ese triple H. Cierra, cierra, cierra. Local name triple H4. ¿Cómo es tu nickname nickname? Yo puedo ver los nicknames de la play. ¡Ah, me ha vuelto! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Eso sí! ¡Tarán, tarán! Cuatro horas, cuarenta minutos, cincuenta y dos kills. Me has matado. Te voy a hacer un paso rápido por aquí, mira, ahí estás. Buah, ahora ha quitado bastante la tormenta. Buah, mierda. Mierda. Joder, estaba hijo de puta arriba, tío. Que tiene un fusil tirador ha destinado este... ¿Qué me perdí? Sala, sala, que le voy a mandar esto a este hombre. Qué plástico. ¿Y por qué me salen T, tío? No, no, no. No, no, no. Voy a echarme una más y me voy a jobar más que los he reventado, tío. Última partida, chicos. Venga, venga, muerte. ¿Yoshie de Jose? Mmm, bueno, podría ser. Sí, sí, sí. Pero no es... El Jose es por Jose. ¿Por el Mario Bros? El de Mario Bros, sí. Ah, yo sí. Yo sí. Me voy a jugar la última partidita con mi coleguita Mario. Y tu streamer de confianza. Joder, a pillar. Ah, y el otro que decías tú de cartel. Espera. ¿Dónde está? Aquí. Este. 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 El pago de Celta, otro. ¿Ves? Pues los otros millones, no sé, como... Hostia, menudo pareja. Madre mía. Muy buenos compañeros, eh. Pues a mí me... A mí el de Goku... Que no pagaría tanto porque no me gusta. Ah, hombre. Está mal hecho. El instinto de los demás están mal hecho. Hombre, no. Este también está guapo, eh. El virus... A ver cómo... Cómo era el efecto ese. ¿Cómo era? Super Piccolo. Un jugo de una cabeza... De hecho, por ejemplo. Super Piccolo. Piccolo naranja. No me he puesto yo... Mi gorra, tío. Mi capa, tío. Hoy... Hoy yo sigo andando por disc, joder. Hala, el otro fardat no de que tiene a Goku Black. Ah, Goku Black está mejor hecho. Sí. Está más guapo a Goku Black, eh, tío. Ah... Debería de ponerme a Flash. Tenía que poner a Broly, tío. Nada, tenés que ver. Han puesto en fase de batalla a Uchiustrine, tío. Es un Transformer. Homeroide, molaría, tío. Sí, pues tiene una cabeza más pequeña que el Dune... Pero yo creo que volvía, nivel 29, una semana llevamos, ahí está, hola señor, hola, No, espera, es que no me está, ay, ¿dónde está? Lo perdí, ahí tiene FED. ¡Uhhh! ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de ahí? Una cosa muy rara. Va a salir de ahí, escúchate. Un negro con cuernos. Joder, hacía tiempo que no me lo pasaba también, eh. A ver, ¿por dónde quieres ir? Yo mientras que tenga una casualidad cerca otra vez. Aquí, abajo, ahí, a ver. Ahí abajo, ah, vale. Mira, me queda una misión de los Transformers, tío. Es que me queda, me queda la misión esa de destruir y ya está. De los Transformers tengo yo dos. Oh, va yo a poder destruir objetos. No, 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 no. Pues cuando no estaba, esa misión, maté a uno así. Te pegue un corcorón. No sé, cuando no estaba, ¿no? Cuando no estaba. Es impliquir daño a un ponente como una planta. Ay, coño, cuanta gente. Aquí hay un camión de loot, pero están caídos de la reña, eh. Y aquí hay una tienda, una gasolinera. Aquí hay una gasolinera. Ay, la puta madre. Ay, coño. Típico, loco. Típico... Topi. 88. Vaya mierda de gasolina. Hay un manco. Hay un manco. Manco me quede yo. Casi me quedé sin vida. Manco, venga, manco. Me quede casi. Joder, me has matado. Uff. Aquí hay otro manco. Voy, 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 voy. He caído. Hay uno ahí que me ha matado. Aprovechad que no... Manco muerto. Eh, hay otro, hay otro, hay otro aquí. Hay otro aquí. ¿Cuál es tú? Yo sin salvador, va. No, hay otro aquí. No lo veo. Con tanta marca no veo. Un manco, tío. Un manco. Pa' tu casa. Voy, 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 voy. Salvemos al compañero. Goku siempre se levanta. Gracias, compañero. Hasta que el camión se ha reventado, tío. Tómalo. 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 Ahí hay que ir a otra ubicación y... Ahí hay que ir a otra ubicación y hacer un gesto. Aquí te dan un gesto. Algo, tío. Es que son... Es que son... De las misiones estas raras. Es que no sé si son las diarias. A mí las diarias no lo meten ni nada. No lo meten ni nada. Sí. Sí. Las diarias con... Con más gente se hacen. Se hacen con partidas, ¿vale? Sí. Hacía mucho tiempo que se hacían de otra manera también. Pues son las únicas que se pueden compartir. Y había una misión de abrir el... Punito. Oh. Se quedó aquí, se quedó aquí. ¡Oh! ¡Potibor 2! ¡Potibor 2! ¡Potibor 2! Que pesad con el S-Raps. Voy a saco. Voy sin cura, voy sin nada. Ah, piñón. Ah, piñón. Tengo una escopeta, ya está, eh. No... No, no, no. No tienes 10 balas. ¿Quieres un arma? No, hombre. Toma. Ahora, ahora encontraré por ahí. Toma. 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 Bueno. A mí me llaman... Me llaman el hombre... Que... Lleva siempre armas encima. Toma. Joder. Armas explosivas. Voy a marcar por aquí. Ya para arriba. Ya para arriba. Ya para arriba. No, es que estoy mirando por aquí. Iba a capturar, pero bueno. Me quedo yo. Me quedo capturando. Estoy mirando a ver si hay algo de explosión. Aquí hay... Aquí hay... Aquí hay culo, eh. Voy a subir. Allá va. Joder. 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 ¿Qué has visto? Una vivita. Para ahí. Ya... Estaba capturando. Joder. Joder. ¡Hostia! Madre mía, como me la juego, chaval. A ver qué hay por ahí. Escopeta. Ay, la escopeta está de las narices. Aquí tenéis cañón de este, por si lo queréis. Ese funciona mal. Llévate esto. El cañón, no quieres el cañón. Provo al cañón. No me gusta... 110 y... Tienes que tener una puntería tremenda. ayy esto es un arma pero este es un arma si que lo cuenta si 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 Sí, 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 sí que cuenta, ahí están los tres escudos, cogelos, total, yo, bueno, sí, es que normalmente hay que llevar un escudo, unos llevan una cosecha a esas potas, como tal, lo más mía, Optimus Prime, targa la vida y medio, 19, ¿Qué? Hay un... un mismo para comprar ahí, hace 19 nada más, tiene 90, ¿eh? Sí, pues, vámonos, pero bueno, está aquí cerca, está más cerca, pero... El terminal nadie lo puede llevar, ¿verdad? Sí, lo puedo llevar. Lleva, lleva, 38, ahora llevo a esto. Hostia, pues no pensé yo que podía hacer esto. Hostia, ¿Quién cogió el contacto? Contacto robado. Contacto robado. Buah, nivel 30 ya, ¿eh? Casi. Gente al fondo. Toma. ¿Te lo has hecho? Creo que le di un golpe. El arma muy lejos no lo voy a llevar. Está dando al otro lado del río. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Sí, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer porque no lleva nada. Está por aquí. Vas a saltar, salta. ¡Ultra, salta! ¡Vaya fiesto! 22. Detrás del camión está. Y aquí hay tres personas. Cuarto. Yo como... Yo como consejo cuando... Yo os digo una cosa, como consejo cuando estéis con alguien que esté haciendo streaming o algo así, ¿sabes? O estéis más cómodos, hacer que os envidien petición para poder entrar. Siempre es mucho más cómodo. Aparece gente que no pasaría nada. Aparece gente y te la lía en el directo y venga. Claro. Ay, ya se me quedó pillado esto. No, piccolo, no! Se nos saca. Cogra la tarjeta por escaso. La cartera. No, 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 cojo. Yo la rojo, ven, ven. Escóndete, escóndete. Métete en el coche, métete en el coche que hay ahí, tío. Vete, vete, vete. ¿De atrás? ¿De atrás? ¡Pum! ¡Los coche aquí, tío! ¡Vete, pira! ¡Pírala! ¡Ahí fue! ¡Zona! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Me va a matar la zona, tío! ¿Que si me puedes curar tío? ¡Noooooo! ¡Qué mal tío! ¿Por qué? Me pesaban los dedos tío, me pesaban los dedos Va, échame la última tío Venga, va Llego al nivel 19 va, la última tío Has quedado estamos de 4 Mola Sala, sala, sala ¿Sala? Sala, sala Voy a pillarme a la tía esta Había entrado alguien más Si, Castrol Pero no se lo escucha ¿No ves? Bueno Claro, es que pueden ser amigos míos Pero yo digo que siempre lo mejor es por imitación ¿Castrol? Castrol Si, será amigo tuyo porque Si, seguramente si Si Es que Es que Yo como consejo Como consejo poner 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 Eh La invitación Claro, claro Claro, pero no solemos jugar con nadie Que retransmita entonces Claro, pero yo aunque sea así Digo, el que quiera entrar El que quiera entrar Que me mande una solicitud Claro que solicite Si, así Porque si te entra cualquiera Te metes en suerte Bueno Ya, no, si A veces nos ha pasado que también se han metido gente Así que Uy, este quién es No sabemos ni quién era Oh, tenemos a Superman ahí Chavales ¿Te acuerdas? Como que Superman Oh El El Creo que eran amigos de mis primos pequeños Tío Ya, amigos de mis chico También También Que se ha entrado ahí ¿Que? ¿Os gusta la Formula 1? Que yo no Yo no sé De hace tanto tiempo No No sé si es por ojo de la Formula 1 Pero la 2 Puede ser Yo tiene un buen cochecillo Pero fue bajo la lluvia Hostia Que hostia Vale Si encontráis el arma de esa tocha No es la tocha No es la tocha No es la tocha La del Transformer ¿El Cañonaco? El Leventa Es el Bazooka El Bazooka Extremo Eh Eso es el De los Transformers Si Hostia Que mal cruza Chaval Y base de la mosca A ver si llevo yo al 30 Ya Vamos a la A la esta A la A la granja O a la cantera cinética Te digo Pfff Cantera cinética Que es muy deserta Eh Pues vamos si quieres a la granja No O no sé A donde hayan drones Tío Ah Los drones están aquí Ahí Mejor bahía Mejor bahía Mejor bahía En donde están amarillos Salen los drones Guau como mola esta skin eh Ah ya tienes a la La página 4 Hostia Que le pego en la cabeza Mira Despierta Kastrol Toma 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 Yo cuando fui, yo cuando fui a Valencia me acuerdo de que estaba el agua calentita, la lluvia caliente. Como sopa, como fa, como fa. Te puedes hacer unos videos directos. ¿Hay drones, tío? ¿Hay drones, no? Sí, 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 que tienen que hablar. Sí, estoy viendo ya. Gente a la derecha. Ya, ya hay. Ah, yo voy al fondo, que está la gasolinera. Me voy a meter otra opción en el mundo, pero bueno. ¡Pero por qué me hago daño si me largo lejos! 46. Viene, viene alguien, viene alguien, viene alguien. Pero no sé dónde está, eh. La tengo que escuchar. Vale, ya tengo tres armas. Ya tengo tres armas. ¡Hombre! ¡Ah, cojonudo! O menos más, tío. Pues me voy a dejar seco ya. Me tendría que ir sin bala justamente cuando estaba él. No sé si... No sé lo que queréis. No sé si queréis algo de eso. ¡Hombre! Tengo otro dron. Me ha reventado yo un dron aquí porque sí te lo he marchado. Tengo que ir. Queda aquí, eh. Queda aquí. Eh, detrás. Bueno, pues... Bueno, pues... Pa' ti. Jajaja. ¡Vos ojos, poppetaka! Aquí hay gente. Voy a decir algún dron, tío. No veo es río. Vamos, vamos. Hay gente enfrente. Estamos separados. Va a venir uno, va a venir uno, va a venir uno Lo tengo aquí, eh A tu casa Voy a comprar al muñecito de esta que hay aquí Tía, que hay un montón de potis gordos Tío, será por potis gordos A ver si sale el arma de esa tocha Que hasta súper lejos, tío, el Castro No sé Mi ma, está en Cancún Nada, cuando ha bajado la vida ha comprado ¿Veis por ahí algún tinterón de estos, tío? A ver... Debe de haber cinco por hora No, voy a matar cuatro, tío Yo rompí uno, sin querer, porque se quedó un manchavo y le dije Para mí De momento no veo No sale un arma de esas tochas, ¿no? Ah, mira, pistola sí me va a venir bien, aquí estoy No, no, quédatela Y esta que es el... Me va a quedar la térmica, esta... Esta es la escopeta, para que no se ve, chaval Aquí ya no hay más Esto, ¿no? Es lo que tenía ahí, esto, aquí sí Aquí ya no hay más... El Castro hay que parar Yo no veo ninguno, ¿sí? Ya... no había... es que no hay mucho Ya está todo hecho, ya... Ya está todo hecho, ya... Pues no, vamos a otra ubicación, si queréis Pues... Vamos a unirnos con el Castro, ¿no? Para hacer cuatro... Sí... Bueno, yo estoy por las armas en la full Ah, bueno, ya ha venido Está aquí ¡CASTRO! Aquí está Esa moto no es nuestra, ¿no? No Se ha llevado... Se ha llevado... Un mochazo Se ha llevado... ¡Aaah! Que asqueroso ¿Os la ves que echas? No, 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 le faltó un poco Este se fue con la marca de... De la verdad De la verdad ¡CASTRO! Que tienes aquí... Mi dicha Aquí... 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 Toma... A ver con esto... No lo veo, Dios, lo paga... Aquí, va... ¡Pica, Luf! ¡Pica eso! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Aquí tenemos... El contrato... Ven aquí... ¡Ven aquí! ¡CASTRO! ¡Ven! 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 ¡CASTRO! ¡Ven! 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 ¡Venga por el escudo! ¡Ven! ¡Que hay un palete! Espera, pero vamos... ¡Nada! ¡Que Castro no... 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 ¡Mala suya! ¡Mala lo suyo! ¡Vamos, nenuta! ¡Vamos, nenuta! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer reunión aquí! En la casa, eh... ¡Uy! ¡Reunión comunal! ¡Descomunal! Hey, porque marca que está aquí, tío, que hay que eliminar y no se ve. Está muy alrededor, pues no sé. Se ha quedado bloqueado. Se ha quedado agazapado. Agazapado al roca. ¡Ay, tío! Ni, lagazo. Ahí está aquí, tío. En la villa debajo, eh. Chicos, ahí está pa' las ganas. Voy a coger este y lo voy a lanzar dentro de la casa. Se está yendo ahora. A ver, dónde... No estáis dentro de la casa, ¿verdad? No, ni nadie ya. Está por ahí. Sí, pues digo que no estáis dentro de la casa. No, ya no. Vale. ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Que se me mete delante de la puta! Bueno, corre... 76. Estamos yendo al que pone elimina... Está aquí. Aquí. Está en el bastión, eh, tío. No sé. ¿Qué se lo van a hacer? Pues que se lo hagan, porque no dan puntos. Eh, está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí. ¡Toma! ¡Gilipollas! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Quién era? Mr. Beast. Ese no es. Ese no es. No, aún no, tío. Yo me he matado a otro, eh. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Este. Este sí. Este es, este. Mira, ya tienes el cacharro de ese. Esto es lo que yo necesito. ¡Apartense todo el mundo! Sí, hay un pavo ahí. Cuidado que os voy a hacer daño. Pues va. Vaya, vaya destroce, chaval. ¡90! ¿Pero esto qué es? ¡Toma! ¡No, que me quemo! ¡Ay, me cajo en Dios! Este es lo que yo, eh. Ya conoces a pirómano. No, yo si pirómano es porque le... A él le de... le dejas y... y liquida. Liquida. ¿Sabes que si esto saltas encima puedes volar? ¿Tú? ¿Qué? Ahí tenéis la misión. 127. ¡Eh! Hay otro robot ahí, tío. Para comprar. Así lo puedo comprar. El señor va a comprarlo. Esto no lo tengo. Volve. Estos cróticos, a ver qué me dan. 137. ¡Ay, lobo! ¡Loso este! ¡Oh, coño! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo! Entra completada. ¡A golpe! Aquí anda, a golpe. Me queda, eh, me queda. Me queda, eh, me queda. Me cago en Dios, que da... ¡Ah, que me echa para atrás! ¡Ah, que me echa para atrás! No, no, no. No, no, no. Me queda. Yo lo que quiero es reventar algo que vaya a la feca. Imagina reventar esto... Con esto una gasolina. Se lía, eh. Se bugea. Seguro. Se bugea. 167 A ver, hay que irse de aquí, eh, que ya ¡Ay, la zona! ¡Qué suerte! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a morir! ¡Hostia, que no he volado! ¡Joder, que he volado, pero para abajo! ¡Me han roto las fiestas! 185 Ya está, eh A ver si la puedo dejar ahora de ahí ¡Ah, me muevo, tío! ¡Au, me duele! ¡Mamá, me hice daño! ¿Te ha rotado la pista? No puede... ¡Oh, ya está! ¡Ya tengo la misión hecha! ¡Viva! Hay disparos. ¿Qué es el arma tú para hacerla? ¿Qué es el arma tú para hacerla? Me voy a esperar porque me estoy yendo yo solo... ¿Ves? Es que desde aquí... No es desde aquí... Creo que es desde aquel lado... Pueden verlo tú... Estoy con vosotros... Estoy quedando... Vamos por la liana, somos... Estás tan de los monos... ¡Mira, pues están diciendo la punta! ¡Es que estas son misión hechos! ¡Hala! ¡Vaya tortazo! ¡Hala! ¿Pero esto qué es? ¡Mira, polémica! Mira, polémica. ¿Qué ha pasado? No me voy a coger la... ¡Gente abajo! ¡Gente abajo! Creo que no sabe jugar mucho. ¡Hala! ¿Has visto? Hay otro, eh. Voy a salvarlo. Mira, estoy salvando a los compañeros. Nivel 30. Voy a matar a ese tipejo. No hay una planta de esas por aquí. Vigílame al tío, ¿dónde está? Cógeme al tío, cógeme al tío. Cógeme a este tío. No lo mates. No lo mates. ¡Ay, qué hijo de puta! Ha palmao. No, no ha palmao. Iba a hacer esto y tras darle un golpe y hacerle daño. ¿Estáis con alguien aquí? ¿Queda alguien vivo? No sé quiénes quedan vivos. Estamos todos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Y el Castro? ¿Dónde está bien? Está un poco más para atrás. Lo hemos salvado. ¡Ah, aquí hay peña, aquí hay peña! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí hay peña, aquí hay peña. Vale, vale, vale. Madre mía. Buah, menudo cañonazo, ¿no? Vaya cañonazo. Cañonazo de superdosca. John, si conseguís una cosa, si conseguís a una persona y la traemos a hacer a una hierba de estas alas... Estoy emocionado, que lo ha matado. Sí, te voy a escoperar. Ahí va, voy a reventarlo. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Ya está en la reventación? ¿A quién le estoy salvando? ¿Al bot? A mí. Ya, 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 ya. Pero parecía que estaba salvando al bot. Es que me he caído de un árbol. Ah. Buah, esta la ganamos, chavales. Esta sí que la ganamos. Esto es lo que tenía que hacer, punto. Da igual, con una planta, pero necesitas tener una planta futura. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Ya, ya. Es lo único que me queda. Si nos juntáramos todos, tío, con el box ese, quedaban apenas diez, ¿eh? Sí. Vamos a curar al Castro, que está hecho mierda. ¿Y qué pasa si se dispara a WTF? ¡Au! Vale. Vale. ¿Qué te haces, Paul? ¿Dónde está mi box favorito? ¿Vox? Dame cura, hijoputa hija. Que te despuno, me cago en tu puta madre. Ay, coño, tengo que tenerlo pillado. No más, tío, Castro. Tómate esa, tío. ¡Castron! Creo que no nos escucha. Cualquier día se ve el agua, tío. Cualquier día se ve el agua, tío. Eh, échame, échame. Ahí está, ahí está. Vamos a zonas, chavales. Si no... Mira en directo cómo se ve el agua. Y no tengo una... Y no tengo una ruta que está en la pirada de la hostia, pero se ve súper guay. Se ve limpita el agua. Se ve limpita el agua. Eso es que no está contaminado. Y aquí no está lo de las piedras, esas piedras. Hay que subir, hay que subir, hay que subir, que estamos muy jodidos. Estamos muy, muy jodidos. Uff, estamos lejos, eh. Para la gracia que va a jugar este tormento ahora, vamos a ver. No es más que tengo un botiquito de... Yo no tengo más vida, eh, de lo que tengo. Yo voy con un spray. Mira, una llama. Es verdad que se puede... Que se puede construir. Voy por aquí arriba. Voy por aquí arriba. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Me lo quedo. No. No. No, no. 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 ¡Que me muero, que me muero! ¿Dónde estáis? Madre mía, se fue a tomar procura. Tengo aquí encima, tengo aquí encima, tío. No, yo estoy muerto, voy más allá. Yo voy a morir también. Mira, he muerto justo en el borde. Me pecaron el cucu. A mí me puedes coger la tarjeta, eh, creo. Creo. A ver, la tarjeta, la tarjeta... Están encima los dos. Vete, 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 vete. Con gol me ha entrado. Ha salido. Es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué peta tanto? No lo entiendo, tío. No lo tenía en China, tío. Peta un huevo. Me ha reventado, tío. Hola, muchachos. Si mañana estáis, jugamos más. Mañana hay carrera de F1. Seguramente juegue después. 10, 11, 12... 12 y cuarto. No sé, solo es buena hora a las 12. ¿Para dos? ¿Pero de la mañana o de la noche? Nochi. Que ves que está en Canadá. Vale, pues nada. Aquí estaremos mañana hasta ahora. Muy bien, muy bien. Que aquí no tengo sonidos para poner. Que en un disco tampoco me pasa. Lo único... No sé si te coincido de tenerme con esta voz. Con esta voz. Con esta voz. ¿Eso quién es? Yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién es? Vaya voz. Vaya voz. Vaya voz. Vaya voz. Vaya voz. Es que tengo de todo. Tengo sonidos de todo. Madre mía, yo no lo vi a la... El calzado de esta mujer. ¿Qué calza? Un 48. Ah, pues sí. Tiene buenas botas, eh. Yo calzo un 44. Eso al lado de los otros. Me parece enorme. Sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias máquina. Pues nada, tío. Un placer. Si me veis conectado me mandáis un mensaje y ya está. Vale, tío. Vale. Venga, chate. Descansar. Venga, gracias máquina. Hasta mañana. Chao, chao. Pues nada, chicos. Me lo he pasado muy bien con ellos dos. Y ahora sí que voy a cortar. No quiero llegar a las tres. No quiero llegar a las tres. Que no me interesa. Así que nada. Nos vemos mañana. Y si quieres que esta gente vuelva a jugar así conmigo. Un apoyito y ya está bien. Porque no... Este canal no se construye solo. Os lo digo de verdad. Este canal no se construye solo. Así que eso. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, chao, chao. 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 Gracias.